Buenas tardes, con la venia de las y los integrantes de la Comisión Permanente en el primer ejercicio del periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional y del público que nos acompaña y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Santa Teresa de Calcuta en una ocasión dijo, no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas con gran amor. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy se somete a aprobación de ustedes el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del Estado de Quintana Roo en materia de envases y embalajes, la cual fue una iniciativa que presenté el 27 de septiembre de este año que termina junto con mis compañeras y compañeros diputados del Partido Verde Ecologista de México. Este dictamen es el resultado de la sinergia entre la colaboración institucional del Poder Ejecutivo y este Poder Legislativo, ya que para su elaboración se escuchó la opinión técnica de la Procuraduría de la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. Asimismo, desde esta tribuna reconozco la ardua labor de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que al analizarla con sus conocimientos enriquecieron la iniciativa originalmente propuesta a fin de potencializar su alcance normativo. A la persona titular de la Secretaría Técnica de la Comisión, al personal de la Dirección de Análisis Jurídicos y al personal de la Unidad de Asuntos Financieros, que con su participación y sapienza hicieron realidad esta acción legislativa que con tanta ilusión impulsé en favor de las y los quintanarruenses. En caso de que se apruebe el dictamen, puesto a su consideración en nuestro Estado, contaremos con las porciones legales acordes a las normas oficiales mexicanas tendentes a brindar seguridad jurídica en la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado, pues a partir de ahora se entenderá por envase todo recipiente destinado a contener un producto que entra en contacto con él mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria y por embalaje el material que envuelve, contiene, protege o conserva debidamente los productos empocadas o envasados que facilita y resiste las operaciones de transporte, manejo, almacenamiento y distribución según sea el caso. De esta manera materializamos el derecho humano consagrado en el artículo cuarto, quinto párrafo de la Ley de Leyes, en el sentido de procurar el que todas las personas tengan derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Muchas gracias.